Como director e investigador es un gran desafío. 12 años no son muchos. Hay un desafío muy grande porque la universidad necesita que hayan más investigadores. Por lo tanto, nuestra gestión apunta a eso, a afianzar. Y como dije en las palabras, no solamente aumentar la cantidad de investigadores, sino sumar alumnos, porque muchas veces hay alumnos que están súper motivados y el CENIT sería una alternativa para que se sumen a distintos proyectos de investigación. Que haya muchos más investigadores comprometidos con la investigación, con la ULAR y con la sociedad. Pero bueno, es un camino muy largo y ser constante. Por eso los países como Israel, que pongo como ejemplo, que aún estando en guerra permanentemente hay una excelencia de investigadores y de un trabajo muy grande. Así que, contestando a tu pregunta, es tener un camino y no aflojar en ese camino de que se sumen más investigadores, más becarios y también más alumnos. Bueno, estamos trabajando codo a codo con cada uno de los investigadores, conociéndolos, saber cuál es su temática y tratando de hacer equipos. Equipos, equipos y relacionándonos un poco más, abriéndonos un poco más para relacionarnos con las otras universidades de la provincia y de otras provincias. Tenemos tremenda agenda, muchos objetivos puestos, pero la verdad que hemos encontrado gran apoyo. Eso para nosotros es muy importante, porque para llevar a cabo todo lo que pretendemos respecto a la investigación necesitamos el apoyo de cada uno de los actores de todos los estamentos. La importancia es que es un espacio que es el centro de una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la investigación, la vinculación tecnológica y artística. Este edificio resume esa mirada y es una mirada que debe ser integradora. Acá se investiga, acá se crea el conocimiento con una nueva mirada, que es la traslacional, es decir, que el conocimiento se puede generar en cualquier lugar del país, siempre y cuando se den las condiciones para hacerlas y para respetar el método científico. También es importante entender que son los cuatro estamentos de la universidad los que deben investigar. Tienen que investigar los docentes, los graduados, los estudiantes y los docentes. Para eso hay que instalar una mentalidad investigativa desde los comienzos de las carreras de grado, si no después no podemos pretender tener investigadores de calidad. Creo que hay que desarrollar entre todos la carrera de docente investigador y estimular la investigación entre los estudiantes. Ese es el eje de la calidad académica, que es el eje de la gestión. Desde ese punto de vista, tener el CENIT es un lujo para la Universidad Nacional de La Rioja y ahora mi objetivo es llenarlo de contenidos y desarrollar la carrera de docente investigador.